hola amigos bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo donde hoy como veis por el título os voy a explicar las claves que tenéis que tener en cuenta a la hora de comprar unos airpods y os voy a explicar que airpods comprar a día de hoy en estos meses más o menos van a estar unos airpods seguramente de oferta durante el veranito y querréis pues comprar unos auriculares inalámbricos para estar más cómodos sin cables etcétera pero apple tiene muchos modelos de airpods muchos modelos de auriculares inalámbricos y estarás preguntándote cuál demonios me compro pues eso es lo que vamos a ver hoy aquí cuál deberías comprarte según presupuesto según características según todo y te voy a dar las claves de cada uno de ellos como no voy a dejar en la parte de abajo tantos enlaces a los airpods 2 a los airpods pro y a los airpods max enlaces de amazon por si os apetece comprarlo y comprarlo desde ahí además ayuda al canal y a ti te cuesta lo mismo así que aprovecha como sabéis apple tiene airpods pro airpods max airpods normales los 1 o los 2 en este caso son los que apple tiene que los airpods 2 no sé dónde los tengo por aquí los he perdido de verdad los he perdido los iba a enseñar en el vídeo pero los he perdido y no los encuentro pero son los que te estoy enseñando ahora mismo en pantalla vamos a hablar y vamos a empezar por estos airpods 2 airpods 2 que sustituyen a los airpods 1 y que en el caso de los 2 tienen un chip que se llama h1 este chip lo que viene a hacer es tener un mejor tratamiento pues decir y que podemos decirle oye e invocarla también tiene la posibilidad de mejor ecualización del tema de los sonidos y además pues nos permite pues tener unas conectividades más rápidas con nuestro dispositivo la particularidad de los airpods 2 que puedes todavía comprar la página de apple es que tienen un estuche de carga o no según tú quieras eso quiere decir que será como este estuche que también es de carga inalámbrica el cual tiene un puntito y si yo lo pongo en una base de carga como la de los iphone o de cualquier teléfono que tenga carga inalámbrica pues el estuche se carga sin tener que tener el conector en la parte de abajo que también podemos utilizar y aparte de eso como estará viendo magistralmente también diferencian en la forma los airpods 2 son iguales que los airpods 1 en forma y son un auricular de botón como el de toda la vida un auricular que se pone en el oído pero que no se introduce dentro del conducto auditivo y hay una de las grandes diferencias con los airpods pro que como están viendo tiene una gomita que se introduce dentro del canal auditivo para un sellado para lo que ahora vamos a ver estos airpods 2 son unos airpods la verdad que yo diría para todo el mundo porque son unos airpods muy buenos unos airpods muy baratos y que además pues te dan cinco horas de autonomía en escucha de música dos y media en el caso de las llamadas que suele dar para muchísimo muchísimo tiempo y además el estuche de carga este estuche de carga traen hasta 24 horas de autonomía es decir 24 horas de carga pero tú imagínate que quieres un vasito más allá y estás pensándote en los airpods pro y ahora veremos los airpods max los airpods pro como veis el estuche blanco también pero tiene una forma más alargada porque el auricular cambia de diseño la patilla en el airpods pro como estáis viendo es más corta en comparación con el airpods 1 o el airpods 2 y eso la verdad es más cómodo el tema de la oreja pero también esa patilla en uno de los laterales tiene un pequeño sensor de tapping es decir si yo aprieto aquí voy a hacer acciones que puedo yo modular en el teléfono en este caso puedes hacerlo para que activa o desactive la principal gran característica del airpods pro que es la cancelación de ruido los airpods 2 simplemente es el auricular suena música suena fantásticamente bien pero escuchas el ruido que hay fuera como todo auricular hasta que llegue al tema la cancelación de ruido lo que hace el airpods pro a través de esta almohadilla de aquí es sellar todo el conducto auditivo para que después para que yo cuando me lo ponga cierre todo eso no introduzca ruido desde fuera con todo ese sellado y luego a través de micrófonos que tiene el airpods en la parte exterior escuchar cuál es la frecuencia que tiene fuera cancelarla artificialmente con esos chips y dejarnos dentro a través de otros micrófonos todo el sonido perfectamente limpio y que así pues reduzcamos hasta un 60 o 80 por ciento dependiendo del tipo de sonido y del ruido de lo que tenemos fuera adentro y si queremos con esa patilla lo que podemos hacer es mantener la pulsada para cambiar de cancelación de ruido a sonido ambiente y es que artificialmente nos meta el sonido de fuera dentro esto lo tenéis más explicado en otro vídeo del canal que os dejo por aquí en la esquina es una auténtica pasada a mí me encanta y la verdad en muchos ambientes lo utilizo muchísimo y es una de las grandes diferencias con los airpods 2 si queréis cancelación de ruido obviamente vais a tener que ir por los pro o por los más porque luego llega apple y dice vamos a sacar auriculares a lo bestia llamados airpod max los auriculares que te dejo aquí en la esquina el vídeo mejor que puedes tener sobre los airpod max con todo el análisis categorías de sonido de cancelación de ruido y todo te lo dejo aquí en la esquina y también un trabajo en la esquina un vídeo comparativo con los sony w h 1000 xm 4 que vamos vas a flipar también con ese vídeo pues bueno apple decide sacar estos auriculares que son una versión subida de tono porque son una versión premium tanto por características de materiales aluminio goma pico elástica cancelación de ruido a ser inoxidable en materiales como digo es muy bueno además son muy cómodos y tienen la mejor comodidad y cancelación de ruido de unos auriculares y como digo además son inalámbrico por cable que también podemos conectárselo y esto es claro obviamente se te van un poco de madre pero también es verdad que auriculares inalámbricos son de lo mejorcito que hay ahora mismo en el mercado sobre todo si tienes un ecosistema de apple pero ahora que te presentado las tres categorías que apple tiene también te recuerdo que tienes la categoría bits que también los bits pertenecen a apple y ahí tienes también auriculares inalámbricos tienes auriculares pequeños auriculares grandes tienes también otras categorías pero hoy vamos a hablar sólo aquí de los airpod entonces cristo entre los serpod 2 los serpod pro y los serpod max cuál demonios me compro vamos a empezar quitando de la ecuación los serpod max por ser los más diferenciadores los serpod max es para mí para quien tenga un ecosistema de apple completo o casi completo por aquello de que conectar a un dispositivo u otro con otros auriculares puede ser más engorroso con esto es súper cómodo además quien quiera unos auriculares obviamente de diadema en frente a unos auriculares pues de toda la vida en la oreja pequeñitos también para quien quiera una mejor comodidad en este tipo de auriculares tanto por la diadema superior como por las almohadillas son lo más cómodo del mundo y además tienen cancelación de ruido que a mí me parece brutal yo los tengo precisamente por eso por la cancelación de ruido y por la comodidad que tienen y además un muy muy buen sonido aunque obviamente son ecualizados como ya te comenté en el vídeo vete a verlo y ahí lo entenderás pero luego tenemos pues la gran pelea airpods 2 o airpods pro cual me compro que es lo más difícil de hacer cristo que es la decisión más típica de todos vosotros pues bueno me dejaré aquí en la parte de abajo cual al final los convence más yo doy mis razonamientos para mí para mí lo mejor que tiene apple son los airpods pro porque son muy cómodos y también tienen la cancelación de ruido y yo la cancelación de ruido no voy a ser hipócrita al principio decía que no le voy a utilizar tanto y soy un jodido adicto es una pasada cuando vas al gimnasio no te gusta la canción te pones eso te pone la cancelación de ruido y te pones a escuchar todo muchísimo mejor sin el ruido de la gente de fuera del gimnasio de las máquinas de la música etcétera y eso con todo el ambiente de mi vida porque los uso en casa los uso en la calle los uso con absolutamente todo además son muy pequeños son muy cómodos y aunque yo no soy amigo de gomas tipo como está dentro del oído está la verdad es la primera a la que me he acostumbrado y en una semana dos semanas te acabas acostumbrando aunque este tipo de gomas no te acaben gustando pero los airpods pro para mí tienen un problema y es uno el precio vamos a decir dos problemas el precio y el segundo que obviamente es que esta goma no vale para todo el mundo es decir los airpods 1 o los airpods 2 por su diseño de forma valen para prácticamente todo el mundo es verdad que había gente que se le caía había gente que le daba algún problemilla de que le raspaba el oído etcétera pero apple hizo un gran estudio para que es abarcar al mayor número de conductos auditivos externos el problema es que esto vale el conducto auditivo interno y por lo tanto hay gente que le puede resultar incómoda o que directamente se le cae aunque te vienen tres tipos de tamaño de almohadilla los airpods pro en la caja también te lo digo y qué ocurre que mucha gente pues se le acaba saliendo se le acaba resbalando sobre todo suele resbalar con el tiempo porque la cera va quedándose en la parte externa de la goma aunque lo limpia acaba sucediendo va perdiendo adherencia y tienes que cambiar a otras almohadillas que se pueden comprar exteriormente y eso que provoca pues que a mucha gente los airpods pro aunque les encantan como auricular no se los acaban pudiendo poner porque se les caen bastante más fácil que los airpods 1 o 2 porque la cancelación de ruido desde que va saliéndose va perdiendo calidad o directamente se desactiva porque necesita ese sellado para poder cancelar o por otras circunstancias así que para todos aquellos que quieran la mejor experiencia de cancelación de ruido los airpods pro son los suyos pero para quien tenga una oreja un poco difícil se los haya probado no esté muy cómodo etcétera parece que los airpods 1 y 2 van a ser los suyos pero también os digo en mi caso sí que verdad que me he acostumbrado a los pro estoy muy cómodo con la almohadilla aunque no era la que a mí me gustaba pero al final me he acostumbrado y me siento muy muy cómodo con ellos pero sí que verdad que muchas veces en el gimnasio cuando estoy haciendo deporte se van reparando un poquito y tengo que darles un pequeño apretón para que no terminen de salirse no se caen ni los airpods 1 ni los 2 ni los pro se suelen caer es muy muy raro que se caigan eso ya os lo dejo muy muy claro pero verdad que los pros se repalan un poquito y da más la sensación de que se van a caer pero es una sensación que a la semana o cosas y se te quitan luego lo único que pasa es que vas perdiendo algo de cancelación de ruido y tienes que darle un apretoncito para recuperarla es lo único que los pro veo de negativo que esa pequeña tontería hace que bueno cada dos por tres un poquito así alguna gente le pasa más asiguamente y a otra menos pero también os advierto según los rumores que te dejo aquí en la esquina apple está día preparando unos airpods 3 con el diseño entre esto y los otros así que a lo mejor te conviene esperar un poquito porque tendría un diseño muy parecido a esto pero así sigue la comida te espera o te los compras déjame aquí en la parte de abajo cuál te ha convencido más el airpods 2 el airpods pro o el airpods max y al final va a todos los tres y como no nos vemos en próximos vídeos del canal tan interesante o más que este que como no te vas a suscribir aquí activar campanita para que youtube te mande un aviso te dice cristo vega ha subido un nuevo vídeo que te va a encantar y así lo ves y como no también vas a ver mucho material en la descripción de este vídeo porque tiene mi twitter tiene mi facebook tiene mi instar que subo contenido exclusivo allí también tienes mi twitch donde hacemos tres directos semanales o tienes el podcast la vuelta a la manzana donde también hacemos mucho contenido exclusivo también de apple y mucho más denso que este y además tienes patria aquí en la parte de abajo para suscribirte por un café al mes y además apareces en la pantalla que viene ahora fíjate nos vemos el próximo vídeo y hasta la próxima